como están raza otra vez aquí su amigo bueno no soy su amigo su conocido adrián moreno vamos a conocer a un compadre mío que es aquí cerillo le llaman bueno no les gusta que les llamen cerillos se me ofenden después paqueteros paqueteros aquí está aquí está este güey a compadre no sea malito súbete tantillo 20 20 no pasa nada te alivian hombre te aliviano 90 cómo andas bien bien todo bien no me hables de usted cómo vas a hablar de usted güey tengo 26 años compadre tú cuántos años tienes cuánto tienes jalando de paqueterito dos meses dos meses y todo lo has ahorrado todo lo has como cuánto tienes ahorrado más o menos en esos dos meses que has venido de qué día a qué día comencé un miércoles pero vienes toda la semana vengo toda la semana y sólo descansó un día y a veces ni descansa cuánto ha sacado como diario saco 150 200 150 200 pesos y de cajón de cajón de harina y huevo a tus 15 años cómo es esta chamba está bien no te cansas sólo tienes que andar en paquetaje estando echando cosas en una bolsa y no es mucho el guato que se tiene que andar haciendo toda la gente que te da o no todos no todos algunos en que si les ayuda buena gente y no y no de plano no te da nada de plan esos 150 200 pesitos los ahorras para qué pues para lo que ocupen mis estudios o una que otra cosa capricho mío que te gusta hacer a ti a tus 15 años aparte de venir a trabajar deporte que te gusta fútbol aquí le vas a ti a la madre tú sí sabes entonces y tu mamá te pide algo de eso que vienes a sacar o le das tú por gusto me pide pero yo le dije que dinero va a ser para mí lo estoy ahorrando para que voy a buscar nos agarraste huevos y le hiciste no ese dinero es para mí y ella te pide como quiera si me pide me ha pedido en guerra a la vez que yo le dé cuántas horas son las que trabajas cuatro cuatro y medio o sea llegas aquí a qué horas son las ahorita acabas de salir no si voy saliendo vives con tus papás los dos viven no vive únicamente con tu mamá vivo con mi abuela con tu abuela y tu mamá y tu papá si no es indiscreción en su mundo en su mundo o sea tú preferiste vivir con tu abuela tu abuela te reclamó mi abuela me reclamó desde que nací entonces ya entendí por qué te pide o sea es tu mamá le gustó la mala vida entonces si es una lección compadre o sea no no te puede tocar un ambiente disfuncional y como quieras las ganas de salir adelante las ganas aquí las tengo no me faltan lo atribuyes a tu abuelita eso tú crees que aún viviendo con tu papá subidas y sabes que yo me voy en cierto punto se lo atribuye mi abuela porque ya me enseñó que no voy a andar dependiente de la gente eso vale oro esta enseñanza vale más que mil propinas de aquí compadre oye por último con toda esa lana que ahorres que te vas a comprar lo principalmente a cada vez estudios y poder pagar mi carrera y qué carrera quieres estudiar gastronomía alguna anécdota que recuerdes que te haya pasado con alguna señora de mal humor un desplante algo que te han dado un propinón por ejemplo un propinón un día que estaba paquetando instalando con un amigo diciendo me está yendo mal no he sacado ni 100 pesos de repente llegó una señora y dijo mírate y me dio 200 pesos te enseña a valorar un trabajo como estos el trabajo responsable en lo principal para que ya cuando estés grande ya empieces a ser responsable en el trabajo que tú obtengas muy bien pero la razón por la que más me metí a trabajar y por la que le roja a mi abuela que me metiera fue porque estaba juntando dinero para poder a ver si podía ayudarle a mi papá que tiene cáncer y tú ese dinero te gustaría destinárselo a su recuperación termine aprendiendo mucho fíjate yo pensé que íbamos a hablar de otras cosas y me acabo de encontrar con una historia pues completamente distinta pensé que me ibas a contar tus travesuras o que andaba robándole a alguien chingada mario fíjense nada más la historia que nos fuimos a encontrar hoy cómo te llamas compadre irán irán muy bien compadre pues te dejo entonces aquí donde te dejo bueno nos vemos déjenme le pido los datos aquí a mi compadre despídete ahí de la cámara adiós y pues qué lección nos acabas de dar a todos compadre un gustazo conocerte mira nos está saludando una niña lector no 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 no